Con motivo del Día del Libro, la Biblioteca Municipal Alonso Quijano volvió a abrirse a la participación de niños y adultos en una serie de actividades con las que buscaba el fomento de la lectura y el conocimiento de grandes y pequeños de las joyas literarias y de las nuevas adquisiciones en el fondo de libros con los que cuenta la institución. Ayer por la mañana y en diferentes turnos, alumnado de los distintos centros educativos del municipio pasaron por la Casa de Cultura y la Biblioteca para participar de esas actividades. Todos fueron recibidos por los usuarios del Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz, quienes ataviados con trajes típicos que emulaban a Cervantes, Don Quijote, Sancho Panza o Dulcinea, fueron los encargados de guiar a los visitantes por las distintas estancias. Un tour que se iniciaba en el vestíbulo de la Casa de Cultura en el que se ha instalado el llamado Rincón de la Poesía, exponiéndose en el mismo algunas obras de este género, muchas de ellas premiadas en los certámenes poéticos Pastora Marcelo y Valentina Arteaga y algunas de las cuales fueron recitadas por José Aureliano de la Guía. Aquí también pudieron ver una exposición fotográfico-poética realizada en su día con los textos de José Antonio Díazellín y con las fotografías de Jesús Manzaneque. Con el título Sinfonía de las Luces, esas poesías se hacían corresponder con rincones de nuestra localidad captados en distintos momentos del día y en distintas estaciones del año, destacando en las instantáneas la luz. Todo ello fue comentado por el propio autor de los textos poéticos. Otro sitio que también visitaron los escolares fue el Salón de Actos, que como cada año se vistió con el atril en el que hubo un ejemplar de Don Quijote de la Mancha. Y es que, como viene siendo tradición, los más pequeños colaboraron leyendo partes de la inmortal obra de Cervantes, así como el manifiesto elaborado para conmemorar el Día del Libro 2023, redactado por Óscar Martínez, autor del ensayo Umbrales, y en el que pedía un reconocimiento para todas aquellas personas que en su día leyeron en voz alta los libros que fueron importantes y que abrieron por primera vez ese interés por la lectura en nuestras vidas. Finalmente, la visita de los escolares terminaba en la biblioteca, donde en colaboración con el Club de Lectura del Centro de Mayores de Campo de Criptana, los niños y niñas participaron de una pequeña gincana que con el título La Vuelta a la Biblio en ocho minutos se organizó para conmemorar el 150 aniversario del libro de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Ya por la tarde, y tras haber dado la posibilidad a todos aquellos que así lo quisieron de leer el Quijote en el atril instalado en el vestíbulo de la Casa de Cultura, la biblioteca se abrió a un nuevo encuentro con autor. Concretamente, el criptanense José María Carrillejo fue el encargado de hablar sobre el libro Los Años de la Abundancia, una publicación que en su día vio a la luz gracias a la edición de la Asociación Cultural Encinares Vivos de la Mancha. La presentación, aparte del autor, contó también con la colaboración de Daniel Mínguez como integrante del colectivo Promotor y estuvo llena de recuerdos y anécdotas compartidas con muchas de las personas que acudieron a la cita, entre ellas la concejala de Cultura, Rosana Fernández, quien al final del acto agradeció a los asistentes su presencia y a todos los que habían hecho posible la conmemoración del Día del Libro, su trabajo por seguir haciendo que estos continúen formando parte importante de la vida de muchas personas independientemente de su edad.